El vicepresidente rinde el informe semanal a los mandantes. El ingeniero Jorge Glass entregó nuevas obras que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de Loja, Santo Domingo y Tena. El gobierno inaugura Escuela del Milenio Número 57 en Chone. Después de varias décadas de espera, el presidente Correa inauguró el multipropósito Chone, obra que mitigará impactos del fenómeno El Niño y beneficiará a más de 125 mil pobladores de la zona. Este sábado 28 de noviembre en el enlace ciudadano número 452 por Gama TV a partir de las 10 horas.